Despliegue de las tropas de la Fuerza Aérea por las calles de Puerto Montt marcaron la segunda jornada del toque de queda en el territorio nacional, jornada que dejó a 12 personas detenidas en la región, entre ellas algunas sorprendidas conduciendo en estado de ebriedad, siendo aprendido por las unidades desplegadas en los territorios. El jefe de la Defensa Nacional para la Zona explicó a través de videoconferencia que este hecho no empañó la tranquilidad de una noche en la que la comunidad acató lo instruido por las autoridades, tanto en el radiocéntrico como en las poblaciones. Con respecto a la jornada de la región de Los Lagos, debo mencionar que esta se desarrolló con absoluta tranquilidad durante la noche, no presentándose mayor inconveniente, lo cual demuestra que la ciudadanía está tomando conciencia sobre esta pandemia y la importancia de mantenerse en su domicilio. Durante el toque de queda tuvimos solo 12 ciudadanos detenidos, quienes fueron puestos a disposición de la justicia. Tres son dos hornos, dos de Quellón, uno de Chonchi, quienes además se encontraban realizando desorden en la vía pública. Uno de Ancud, que fue sorprendido conduciendo en estado de ebriedad, y cuatro de Yanquehue y uno de Puerto Montt. Este último mantenía una orden de aprehensión vigente. Por último, quiero informarle que el día de ayer oficié a cada uno de los alcaldes de la región de Los Lagos para que prevéan adoptar medidas de mitigación como la sanitización diaria de mercados, supermercados, pegas libres, terminales pesqueros, terminales de buses y otros espacios de características similares, generando una barrera complementaria a las medidas de autocuidado y permitiendo minimizar así los riesgos por contacto físico de instalaciones ante aglomeraciones de personas. De los detenidos por las Fuerzas Armadas y de Orden, cuatro eran de la isla de Chiloé, tres de Osorno, otros cuatro de Yanquehue y uno de Puerto Montt, los que quedaron a disposición de los tribunales, mientras la noche estuvo marcada por los patrullajes y el resguardo en la llamada infraestructura crítica para el territorio en medio de este estado de catástrofe por el coronavirus. El toquequeal está disponiendo a nivel central, así que nosotros nos regulamos a ese toquequeal. Si nosotros necesitamos, llegáramos a necesitar, enfrentar otras medidas, las vamos a disponer y anunciar oportunamente. De hecho, algunos alcaldes nos han preguntado y lo hemos derivado al gobierno regional para que hagan las solicitudes respectivas con quienes tengan esos recursos para poder dar esos elementos. Así que lo están viendo ahí con el gobierno regional. Jornada que durante la mañana ha sido marcada por el poco flujo de personas por las principales arterias de Puerto Montt. Y los que andan, muchos utilizan mascarillas y elementos de protección personal, esperando realizar algunos trámites en diferentes reparticiones de la ciudad. Sí, bastante lenta. ¿Quiénes han dicho...? No, nos dieron número y tenemos que esperar ahora que nos toque nuestro turno. ¿Cómo han tomado las medidas que se han dado en los últimos días, producto de lo que está pasando con el coronavirus? Bueno, todos mandan las medidas que todos están tomando, congándonos en casa, no saliendo, y obviamente está una salida netamente por tema laboral nomás. Claro. ¿Qué trámite estás esperando realizar? Hacer unas consultas tocantes del seguro de cesantía y eso. Poco porque hay gente que... Yo por lo menos no he podido comprar porque en el comercio está agotado, la empresa tampoco nos da, pero así que ahí estamos, soportando más la buena de Dios, como se dice. ¿Desde qué hora está esperando? Más o menos dos horas. Dos horas. O sea, igual ha sido un poco tediosa la espera. Está harto tediosa y más encima acá hay tres funcionarios nos atendiendo. Le vienen a estar todas las mesas, el mesón con todo su cliente personal. Mientras, durante la mañana del martes en la isla de Chiloé, precisamente en el canal de Alcaue, dos personas fueron detenidas tras tratar de ocupar por algunos momentos la rampla del embarcadero que permite conectar a la isla de Quinchao con la Isla Grande. Se trata del concejal de la comuna Óscar Gallardo Calbuyaue y una mujer, quienes fueron trasladados hasta una unidad policial. Todo ello marcando esta segunda noche de toque de quede y parte de la mañana del martes en la región de Los Lagos. Ninguno de los derechos.